Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Óyeme, en el mes del amor, mímate con Suiza Premium y Supermercados Selectos. Participa en comprar dos productos o más de jugo Suiza Premium en los Supermercados Selectos. Mira, son premios que enamoran, estadía para dos en Rincón Beach Resort, cena romántica para dos valoradas en $150 dólares y uno de 10 kickball valorado en $50 dólares para compras en Selectos. Busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza en Facebook y suizapr.com. Visita tus Selectos favoritos. Por aquí tengo la primera participante, tengo la compra, el carrito de compra de Selectos. Y tengo la primera participante, lo es Nancy, buenas noches. Buenas noches, Nancy. ¿De qué pueblo es? Corozal. Corozal. Ah, con la gente Corozal, bienvenido a Corozal. Corozal es bien lindo, me encanta Corozal. Nancy, llévate la compra para Corozal. Vamos a ver a la cuenta de tres. Nancy, a la una. Nancy, a las dos. Nancy, a las tres. Llévate la compra, Nancy. Gracias, Nancy. Venga el próximo participante, Michael. Michael, ven para acá. ¿De qué pueblo tú eres? Bayabón. ¿Y usted con qué anda por ahí? Mi suegra, suegro, la hermana de mi suegra, la hermana de mi novia y a la abuela. ¿Tu novia? En Disney. Ah, en Disney. Mencionó a todo el mundo ahí, pero la principal, ¿verdad? ¿Este es Disney? Sí. ¿Por qué no te llevaron para Disney? Porque ella anda con el papá. Ah, muy bien, anda con el papá, está bien. Pues Michael, que anda con todo el mundo en la familia, pero sin la novia. Vamos a llevarte la compra para tu casa, ¿está bien? Tú eres de qué pueblo, Michael. Bayabón. Bayabón. Michael, a la cuenta de tres. Michael, a la una. Michael, a las dos. Michael, a las tres. Va bien, Michael, va bien, Michael, que anda con todo el mundo, pero no con la novia. Ahí está Michael. ¡No! Lejos, Michael. Michael, ven acá. La próxima vez tú juegues para Disney también, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, dale para allá. Para que te montes la montaña rusa y eso, ¿está bien? Ok, dale. Claro. Dale, dale para allá. Ok, gracias, Michael. Elimar. Elimar, buenas noches. ¿De qué pueblo, mi amor? Corozal. De Corozal. ¿Estás lista para llevarte la compra? Vamos allá. Ok, Elimar, a la cuenta de tres. Elimar, a la una. A las dos, Elimar. Y a las tres. ¡Sóplalo! ¡Ahí está! Vamos a ver, próximo participante. Mira, un beso a Julián que está en casa, malito, bendito Julián. Te amo, mi amor, Dios te bendiga, está enfermito en casa. Voy ya, papá, ya mismo va para allá. Carmen, ¿estás lista? Sí. Preparada. Carmen, empújalo duro, ¿está bien? ¿Tú eres de qué pueblo, Carmen? De Ciales. De Ciales. Mi amiga de Ciales. Preparada. Mi amiga, a la cuenta de tres. Carmen, a la una. Carmen, a las dos. Carmen, a las tres. ¿Está bien? ¿Está bien? Mi amiga de Ciales. ¿Está bien? ¡No! Se quedó muy lejos. Próximo participante. ¿Alguien del público? Ah, mi amiga, Jessica, venga para acá. Jessica, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Está bien, mi amor? Jessica, quiero que se lleve alguien el carrito de compra hoy. Preparada. Cógelo, tómalo ahí, tómalo ahí. Ahí está. Ok. ¿Estamos ready, Jessica? Ok. Quiero que te lleves el carrito repleto de compra. Mira, compra de selecto, arroz selecto, todo selecto por ahí. Selecto es un éxito. Bueno, Jessica, a la cuenta de tres. Jessica, a la una. Jessica, ajá, ahí. Ok. Jessica, a las dos. Jessica, a las tres. Quiero que se lleve la compra hoy. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien. Jessica, ajá. De todas las personas que tiraron el carrito, que fueron muchas hoy, tú fuiste la más que te acercaste. Yo te hago una pregunta. Sería justo, como tú fuiste la más que te acercaste de todo, y yo quiero regalar porque yo estoy aquí para regalar. Sería justo que yo te regale el carrito de ti porque fuiste la más cercana. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés? Sí. Vamos donde el productor. Repite conmigo. Bebecito. Quiero. ¿Quiero? La compra. La compra. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Papacito. Papacito. ¡Nos vemos! ¡Se llevó la compra! ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Próximo es Andrés! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!